La señora Viene, la Lisbeth, que es la esposa que acusa a la panelista y reportera de la banda del chino de haberse metido en su matrimonio, quiere decir unas cuantas palabras aquí en vivo y en directo, y sobre todo quiere dirigirse al chino Miyashiro. Quiere dirigirse a él y pedirle que no alcahuetee a una reportera de su programa. Y ella nos va a leer todo esto y nos va a leer una conversación que tiene su esposo con esta reportera, donde ella le cuenta todo lo que el chino Miyashiro le dice, y eso es del 21 de febrero, o sea, antes que esta noticia estallara en este programa. Pero eso después. Antes vayamos a ver a Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, llegó a Lima este fin de semana. Llegó de madrugada, por supuesto los periodistas que ya sabíamos de su llegada estuvimos ahí. ¿Puedes ponerme las imágenes, por favor? ¿Puedes ponerme las imágenes? Ahí están las imágenes. Ella no quiso hablar, llegó con sus maletas, sus hijos, una persona que parece que es su nana, la que la ayuda con su criatú, con sus criaturas. Ella bajó, se subió a su camioneta, no dijo una sola palabra. Lo que nosotros, lo último que les dijimos fue, bueno, ella estuvo, dijo que había tenido una amenaza de aborto, que se encontraba mal, sin embargo, al parecer los médicos la han dejado subir a ese vuelo, ¿no? Digamos, cuando uno tiene una amenaza de aborto, generalmente los médicos te prohíben que vueles. Tienes que estar en descanso constante y continuo. Tienes que mantener una cierta estabilidad emocional, tienes que estar tranquila. Y bueno, ella al parecer ha venido, porque si llega a un acuerdo con su todavía esposo, sobre la conciliación que tienen en proceso, pues ella tiene que firmar los papeles. Supongo que por eso es que se ha venido y porque tiene que arreglar cosas acá. Sus abogados, sabíamos, lo último que supimos es que los abogados estaban coordinando los detalles de la conciliación. Ojalá que eso se haga de acuerdo a como un abogado lo quiere. No hay nadie mejor que un abogado para cuidar los intereses de una mujer cuando acaba de separarse y sobre todo por los humillantes motivos por los que Rosa Fuentes se separó de él. Y claro, por supuesto que después de eso, Paolo Hurtado se luce con su hijito como quien dice, miren, todo está bien, todo está tranquilo, estoy viendo. Claro, no tiene que lucirse, no tiene ni siquiera que ponerlo en sus redes sociales. Es lo mínimo que se espera de un padre, que vaya a ver a sus hijos, que cuide de ellos, que no los deje abandonados. Claro, ahora lo que no sabemos si esas tomas son acá en Lima o son en el Cusco. Yo supongo que debe ser acá, no creo que Rosa Fuentes haya tomado un vuelo y se haya ido al Cusco al encuentro del jugadorazo este, porque él no merece la mínima consideración de parte de esta señora que realmente ha sido humillada, no en una, sino en dos oportunidades. Y eso es algo que Rosa Fuentes no puede olvidar. No puede olvidar, no como algunas que se olvidan. Por ejemplo, este fin de semana se reunieron esposas de varios seleccionados. Puedes ponerme la foto esa donde estaban las señoras, estaba la esposa de Cueva, estaba la esposa de Carlos Zambrano, y estaba nada menos que la esposa de Aldair Rodríguez, el que fuera ampallado por nosotras, besuqueando a la amiguita de turno. ¿Y qué dice? Juntas somos más fuertes, dice. ¿Quién es la que postea eso? La esposa de Cueva, claro. Ella, claro. Ella cree que porque las mujeres todas están unidas y salen a tomar el té, o a tomarse un vino, o a comer juntas, por eso son fuertes. No, señoras. Cada una es fuerte individualmente. No necesitas estar, además, con varias que perdonaron cachos ahí. La esposa de Aldair ni siquiera ha retirado fotos. No ha dicho absolutamente nada. Parece que por ella no pasó nada. ¿Y quiénes serían sus consejeras? Además, las señoras que están ahí, la esposa de Cueva, la esposa de Carlos Zambrano, a quien no le interesó que nosotros descubriéramos a él una flagrancia, si flagrancia en un yate se acuerdan besuqueando a una mujer. Bueno, todo pasó para ellas, todo se perdona, pero no es así. No es así. No porque sean esposas de jugadores de fútbol, porque ya están todas juntas y unidas y se respaldan, no les van a poner los cachos. No, ahí cada una tiene que ver por su propia dignidad. A mí realmente me parecen patéticas todas juntas ahí, abrazando a la cachuda reciente. No, pues. O sea, no. No me parece. Y por cierto, Brunella Hornano, que también estaba con amenaza de aborto, que no puede, tiene que estar descansando, tranquila. Sin embargo, publicaron una foto que publicó su cuñada y otra que sacó el portal Instarándula, donde se la ve junto a toda la familia, aparentemente en Santa Clara, ¿no? En la granja azul en Santa Clara. O sea, se fue a Chiclayo, tomó un avión, tomó otro avión de regreso. ¿No? O sea, no es que su estado era de mucho peligro, que tenía, no sé, amenaza de aborto, que fue lo que nosotros entendimos, que tenía un embarazo de alto riesgo. No, pues no tomas un avión de ida, de vuelta, no. Eso es descanso médico, es descanso médico. Y tienes, a veces hay muchas mujeres que tienen que quedarse tres, cuatro meses en cama, absoluto, ¿no? Para no perder a su bebé. Pero sin embargo, para mí, que esto, ella solamente lo utilizó para no responder todas las preguntas que ella debía de responder. Ella solo salió de la televisión para aplacar todos los rumores, las críticas y todo lo que ella ha tenido que afrontar por estar casada con Richard Acuña y por todo lo que se denunció de Richard Acuña. Inclusive, nunca ha respondido por las fotos esas que su ahora esposo le mandaba a su ex durante la despedida de soltero en Cancún. O sea, no le mandas, pues, una foto sin camisa a tu ex. No, porque ese es un abierto coqueteo. Esa falta de respeto sobre esa, ella no ha dicho nada. No, no. Y para eso se ha borrado de la tele hasta que a la gente se le olvide. Porque como acá a nosotros se nos olvida siempre todo, por eso que tenemos los presidentes que tenemos, por eso elegimos los congresistas que tenemos, entonces ella también, basándose en eso, dice, no, porque todo lo olvida la gente. Un tiempo me hago la muertita, desaparezco del foco público y luego pasó todo, nadie me pregunta nada, nadie me cuestiona y luego vuelvo otra vez. Quédate nomás ahí donde estás. Pero bueno, vamos a recordar nosotros a raíz de esta bronca, otra vez que ha resucitado entre dos hermanas, entre Milena, Sarati y Gracie Ortega, vamos a revivir el origen de esta bronca que se originó en el año 2014, cuando Milena se va al valor de la verdad y confiesa públicamente que su hermana le puso los cachos. Venimos con su, estamos a un corte y venimos con el caso de la panelista y reportera de la banda del chino que sigue, al parecer, las huellas de las fiorelas, Gabriela Rodríguez se llama, viene Lisbeth Domínguez, la esposa del cantante que asegura incluso que todo lo sabía el chino Miyashiro, director, conductor de la banda del chino y que incluso le habría aconsejado qué hacer a esta reportera. Ella viene porque lo quiere contar todo debido a que ha sacado WhatsApps y archivos, ha traído todas las pruebas que ella las quiere presentar. Y bueno, ¿qué pasa? Un nuevo capítulo más en la tele Llorona, un tremendo juez y Daisy. Porque ahora Daisy está acusando al tremendo juez de acosarla, de maltratarla psicológicamente, de entrar a su casa sin su permiso y como ella no quiere ceder a los deseos del tremendo juez, entonces él termina insultándola de la manera más fea. Lo que ha hecho ahora es ir a la comisaría y denunciarlo. Este romance que se supone iba a terminar en el altar, resulta que ahora ha terminado en una comisaría. Esto sí me afecta, no puedo estar bien. Anímicamente ese día me quedé y lloré mucho porque dije, no me parece justo. ¿En qué momento se transformó en ese monstruo? Yo no lo conocí así. Tipificación. El denunciado ingresó al domicilio de la denunciante, diciéndole que es una perra, diciéndole que nadie la iba a amar más que él. Daisy Araujo acaba de denunciar al tremendo juez Jackson Torres porque según cuentas se volvió locaso de celos al enterarse que se fue a cenar con un amigo. Según la BD, Jackson ingresó a su casa con mentiras y una vez adentro la increpó de la peor manera. Este sábado apareció una puerta de mi casa y me llama insistentemente por teléfono y me dice, Daisy, no, lo que pasa es que me he olvidado mi saco en tu cuarto. En mi cuarto le dije, pero si desde que te has ido nunca más has vuelto, o sea, todas tus cosas te has llevado. Y me dijo, no, es que me falta un saco y una camisa. Piensas que está ahí y no te quiero devolver, sabes que entra y búscalo. Le dije, no, entonces le abrí la puerta y pum, de frente entró hasta mi dormitorio, de frente, así. Él viene y de frente se sienta acá y me dice, siéntate. Entonces él viene y me dice, Daisy, yo te amo. Yo no puedo vivir sin ti todos los días, sueño contigo. Mírame a los ojos, Daisy, yo te amo. Y quería abrazarme y besarme a la fuerza. Entonces como yo no me dejo, le dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, respétame, ¿no? No, estás en mi casa, no estás faltando el respeto, le dije, ¿no? Y ahí es que me dijo, eres una pena, nadie te va a respetar, nadie te va a amar como yo, nadie. Y tu única opción va a ser es volver conmigo. Daisy cuenta que trató de calmar al Jackson, diciéndole que en el cuarto continuo estaba su hijo y su sobrino. El tremendo juez, según Daisy nos cuenta, lejos de detenerse la habría amenazado. Él me dice así, tal cual, las palabras que me dijo, ¿no? Que su familia son jueces, que tiene tíos que son jueces y que tiene familia policía y que si yo digo algo, él va a decir en televisión cosas que para hacerme quedar mal a mí. Y yo, obviamente, digo, una persona loca es capaz de decir cualquier cosa y yo soy una persona pública, yo vivo de esto. Y no me parece justo. Toda mi vida me he dedicado a trabajar y no me parece justo. Porque ese es un daño psicológico. O sea, si yo no vuelvo con él, amenazarme que va a decir cosas en televisión. ¿Qué cosas va a decir? ¿Hasta dónde va a llegar con su daño? Dime. Según la narración de la vedette, Jackson, al escuchar las voces de los familiares de Daisy, se calmó, yéndose a la sala donde permaneció por tres horas dando vueltas peor que León en jaula. Esperando que Daisy salga, pero ella prefirió no darle su cara maquillada y se quedó callada en su cuarto hasta que él se vaya. Para la vedette, este sería el resultado de los constantes celos de Jackson. Y como prueba, ella tiene en su celular registrada repetida llamada del tremendo juez. Además, hace dos semanas llevó sus siliconas a Cancún y cuenta que él le decía que iría a buscarla hasta México. ¡Pala, qué tóxico! Daisy dice que Jackson cuestionaba su viaje, asegurando que algún galán se la habría llevado. No creemos eso de Daisy, pero eso no es todo. La pelirroja estaba convencida que el tremendo juez... ¿Por qué llamas? No entiendo. ¿Por qué hablas con esa voz tan horrible? Pareces delincuente. Estoy diciendo que es la señal, no... ¿Qué te costará? ¿Eso no es la señal? Bueno, ¿qué es la señal? ¿Tú estás hablando con esa voz horrible? Sí. Jackson, yo no me puedo meter en eso, le digo, porque... Habla con ella y si ella te dice sí, ya, pues... Si no, no, yo no puedo obligar a nadie a que estén, le digo... Daisy, luego de la denuncia, acudió a sacar su cita para su examen psicológico, que establezca cuánto daño le ha afectado los celos del juez. Además, nos cuenta que pedirá garantías para su vida, porque le ha agarrado miedo al tremendo juez, quien, al ser llamado por este roche, prefirió evitarnos. Daisy dice que la estás acosando. ¿No la has acosado? Hablamos después, mejor, hablamos después. Pero dime, ¿no la has acosado? Estoy con audiencias ahorita, hablamos después, mejor. Pero escúchame, ¿no la has acosado, no he sido a su casa, porque ya te ha puesto una denuncia? Hablamos después, hablamos después. Pero no, ¿no tienes nada que decir sobre eso? Para que veas lo patán que es, ¿no? Pues porque él nunca enfrenta las cosas. Él hace las cosas y luego se esconde, y por eso yo pienso que él se esconde como una rata, y le he dicho, ¿no? Y pensar que nosotros queríamos casarlos, pero ellos se adelantaron y se están casando, pero con escopeta. Una relación tóxica desde el inicio, y más ahora, llevando su pantanoso romance del espectáculo a las comisarías. Bueno, realmente, esta relación, si ya terminó, yo no entiendo por qué este tremendo juez tiene una especie de obsesión con Daisy. Daisy se fue a Cancún, a él no le interesa, porque ya terminaron, ¿con quién ella viajó, con quién se fue? No le puede estar, no puede estar tratando de vigilar cada uno de sus pasos, porque eso es enfermizo. Eso de entrar, entrar hasta el dormitorio, querer decirle que la ama y cuando ella lo rechaza, él ser insultante y poco caballeroso, no me parece, porque creo que a nadie se le obliga a amar. Ya esta relación es muy tóxica, hace mucho tiempo lo hemos dicho ya, porque una cosa es la broma, una cosa es el chiste, y eso ya pasó, pero esto ya parece ser algo enfermizo del tremendo. Nos ha mostrado además las veces en que él la llama, incluso cambiando el tono de su voz mediante estas, porque hay efectos que se hacen para cambiar la voz. Es rarísima la conducta de este hombre, de verdad, bien rara, y lo mejor que hace Daisy es marcar distancia con él e informarlo a la policía por cualquier cosa. Esta gente obsesiva puede ser muy peligrosa en algún momento. Pero bueno, vamos ahora, que tenemos acá a nuestro lado a la señora Lisbeth Domínguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ella, tenemos una segunda parte de la nota que les pasamos hace unos días, donde ella que descubre la infidelidad de su esposo con una de las reporteras de Aldo Miyashiro. Entonces, ahora ella ha traído todas sus pruebas como para que nadie pueda decir que ella está mintiendo o alterando algo. Ella, pese a que la conductora y panelista del programa lo negó, negó que ella haya tenido algo desde antes. Ella dice que recién en marzo empezó su relación con él porque creía que él estaba soltero o eso es lo que él le había dicho. Pero la señora Lisbeth nos tiene, nos ha hecho ver conversaciones donde ellos celebran su primer mes de enamorados el 2 de marzo. O sea, esta relación habría empezado oficialmente el 2 de febrero. Cuando ellos vivían juntos, ella nos ha mostrado correspondencia en donde él la trataba de amor, eran una pareja normal que tenía conversaciones normales, cariñosas, amables, como se trata una pareja. Veamos la segunda parte de esta nota y luego... Ya no podrías hacer ciertas notas, tu credibilidad se va al tacho. Nuestro público es femenino y machista, así que te van a lapidar. Podrías estar con quien quisieras, soltero y sin problemas. Este chat de Andro Bernaza nos ha proporcionado... Amamos, ella nos dijo que empezó una relación en marzo de este año. Sin embargo, este chat diría lo contrario, ya que el 2 de marzo celebraron un mes de relación. ¡Feliz primer mes, amor mío! Hola, amorcín. Siendo exactamente las 12 y 1 de la mañana, yo he mantenido una comunicación cordial y respetuosa con ella por el tema de mis menores hijos. Sin embargo, Lisbeth Domínguez nos mostró estos chats donde hasta el 17 de febrero le decía mi amor. Y lo peor es que en enero él dije que no tenía hambre y me dijo vamos y ya conversamos. Entiendo. Y me aconsejó que no era sano, que lo que le estaba contando la sorprendía demasiado. Me dijo soy hombre y la he cagado. Ajá. Ahora eres la chivola rica de la TV, que él se está comiendo y tú estás cayendo. Me dijo tú siempre has sido... El jueves que nosotros emitimos este reportaje, mejor dicho, el viernes lo emitimos, pero el jueves nosotros llamamos a Gabriela Rodríguez para... Y anuncias, ya la sacó, el jueves no apareció, viernes tampoco, supongo que hoy tampoco. Pero hasta que una semana, hasta que todo se calme y seguramente luego vuelve a salir. Pero en esta conversación, ¿cómo está señora Lisbeth? Buenas noches. Buenas noches. Ella, que es del 21 de febrero, ella le dice a tu esposo, le dice todo lo que le ha contado a Aldo. Y le dice, que Aldo le dijo, podrías estar con quien quisieras, soltero y sin problema, y estás llorando por el que tiene, o sea, el que tiene esposa. Problemas, ¿no? El que tiene problemas. Así que yo digo, o sea, ella sabía que él estaba casado. Claro, ella sabía que estaba casado. Claro, porque dice, podrías estar con quien quisieras, dice que le dijo Aldo Miyashiro, soltero y sin problema, y estás llorando por el que tiene todos los problemas, y que te va a traer problemas, porque ahorita esto está comenzando. La separación va a venir con huevadas. O sea, ella sabía que estaba casado, o sea, ella nos dijo, no, nosotros no sabíamos, no, yo no sabía, no me enteré, mentira, porque de verdad, ahora las redes sociales te lo cuentan todo. Exacto. Y él tenía en sus redes sociales la foto de ustedes tres. Él aparecía en Facebook como casado conmigo. El amor, buenas noches. No te estoy ocultando nada. ¿Con quién habla él? Con ella, con Gabriela Rodríguez. Ella no tenía clave, y no ha visto nada, tranquila, no está bien, no ha visto nada, porque si hubiera visto algo no te hubiera llamado a preguntar, supuestamente. Habíamos quedado en que borraríamos lo que hablábamos, ¿no? Ya habíamos quedado en que borraríamos. Y ahorita ya mi celular está con clave. Y se lo dije, yo le voy a poner clave porque a mí no me parece justo que te estés llamando e incomodando a personas que no tienen absolutamente nada que ver en esto. Sí le dije, y no sé por qué le estás llamando. Ahora mi amiga se va a molestar, le dije, y me va a decir que por qué le estoy metiendo en problemas y cosas así. Y me dijo, no, que dile que disculpe, que no quiero, solamente quería preguntar nada más. Y bueno, como te digo, mi celular está con clave. Y ahora ya no va a poder hacer otra cosa, pues no, ni ver nada, absolutamente nada. Ya no voy a tener que borrar nada tampoco porque ya no lo va a poder ver. A ver qué más dice, vamos a ser chismosos. Así que le decía, ya no vas a poder ver, le puso clave a su celular, le cambió de clave. Pero le miente porque él siempre lo ha tenido clave, pero la clave era mi huella. Entonces, entonces, ¿por qué le dice a él que cambió de clave si la clave era mi huella? Mira, un hombre que miente no le va a mentir a una sola mujer, le va a mentir a todas. A ver, sigamos escuchando esta conversación, lo que le dije. Me voy a hablar con mi madre, me voy a hablar con mi madre para que me pueda brindar un espacito ahí en su casita, pues no. Ay, pobrecito. En esto que soluciono con el abogado y todo para poder salir y irme ahí, pues no, y ver la manera. Pero tengo que hablar con el abogado, amor. Ya, ¿por qué le dice el abogado? Porque ella le prometió ponerle un abogado. ¿Para que se divorcie? Para que se divorcie, para que haga todo lo que tenga que hacer con el hijo. Vaya, vaya, a ver, a ver, lo otro. No quiero que tú me dejes, no quiero alejarme de ti, hoy estuve llorando hace rato. Estuve mal porque, quiera que no, tienes razón, amor. Tienes razón porque te sientes mal, porque hemos hablado muchas cosas entre nosotros, porque me amas, porque te amo, porque no quiero perderte, porque tengo tantas cosas en la cabeza. O sea, tú llegaste a mi vida y le diste un giro total, me diste valor, me diste fuerza para hacer algo que yo no podía hacer hace mucho tiempo. ¿Entiendes? Y por eso es que quiero hacer las cosas bien, porque si yo fuera malo, yo me iría y no me importaría nada. Y yo te he dicho que lo que más me importa en esta vida son mis hijos, ¿no? Y es por eso que yo te pido que me ayudes, amor. Solo eso, nada más. Ayer hablamos que... ¿Cómo llora? Que no me ibas a dejar. El infiel, llorándole al amante. Me ibas a apoyar. Y no quiero... Ay, me da risa. ¿Cómo le lloraba? O sea, se enamoró de la reportera, ¿no? Porque, ¿cómo le lloraba? No lo sé. ¿Alguna vez te lloró así también? Sí. Ya depende de cada persona, no de la mujer con la que él esté. Muchísimas gracias, Lisbeth, por haber venido acá. Bueno, lo que has querido hacer es quitarle la careta tanto a tu esposo, porque aún es tu esposo, el padre de tus hijos, y a la reportera de Aldo Miyashiro, ¿no? Sí. Ahí es cuna, parece, cuna de reporteras de ese perfil, ¿no? Sí. Creo que a la hora que hacen casting, les piden cierto tipo de características y cualidades. Sí. Si me permito decir algo. Sí, claro. Yo quiero, 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 quiero darle unas palabras a, para mi hijo, bueno, tengo dos, mi hijo y mi hijita, pero mi hijita es pequeña. Mucho me juzgan por el hecho de estar aquí. ¿Quién te juzga? Personas, comentarios. A ti qué te importa, a ti qué te importa, ellos no vivieron lo que tú has vivido. Cada persona tiene una forma de espiar su dolor, de desahogar su dolor. A Shakira no la criticaron por hacer tres, cuatro canciones contra el infiel ese. Sí, pero. Vivimos en una sociedad muy machista. Quiero hablarle justamente a mi hijo porque él, él es el que más se da cuenta de toda esta situación y quizás es el que me ha más absorbido todos estos problemas. Quiero decirle que vamos a salir adelante, que yo siempre voy a estar con él, siempre, en las buenas y en las malas. Y que él va a volver a jugar el fútbol, que él le encanta, que voy a, voy a buscar la manera de que él pueda volver. Y nada, eso, que lo amo con todo mi corazón y que ahora somos una familia de tres, ¿no? Así es, en casa al menos, pero que siempre, esperemos, tengan a su padre presente. Ah, eso sí. Así es, pero que sí van a salir adelante, claro.